Siguen llegando noticias de los mercados financieros y evidentemente el shock de confianza no está apareciendo. Y el riesgo país 1618 puntos, ¿qué significa riesgo país en ese nivel? Es que tiene cerrado totalmente la posibilidad del financiamiento. Es el doble del objetivo que se había puesto este gobierno para normalizar el roleo de deuda, que era 800 puntos de riesgo país. Y el riesgo país, ¿qué implica? Porque están cayendo los bonos, caen las paridades de los títulos públicos. ¿Pero por qué caen las paridades de los títulos públicos? Porque ¿cuál es el horizonte que ven los inversores? ¿Y dónde van a estar los dólares para pagar? Pagar intereses, pagar capital. Entonces venden los bonos. ¿Pero por qué faltan esos dólares en las reservas? Ya estaba el escenario muy complejo, muy difícil. Es decir, más este segundo semestre porque no liquidaba la cosecha, porque el fondo le dice que no. Es porque por una decisión de Millet y Caputo, es decir, vamos a utilizar los dólares para bajar los dólares financieros. Y no para acumular reservas que permitan pagar. Entonces, por un lado, es una manta, ¿viste que siempre se dice en economía la manta corta? Acá es manta cortísima, cortísima. Más que no te permite ni cubrirte la mitad del cuerpo. Te deja en bolas, para decirlo de una forma, perdón, ministro. Entonces, con todo, con liquidación baja, 1.273. El dólar baja, 1.275. Pero está bien, bajó ayer, bajó hoy, pero todo el escenario es de caos. Porque cuando vos no tenés los dólares para pagar, lo que se descuenta en el futuro es una devaluación. Con lo cual, la expectativa es que ese dólar dure muy poco. Claro, expectativa de que dure poco, pero además es que la expectativa es de devaluación. Pero la expectativa también es, ah, no vas a poder pagar la deuda. O sea, del famoso default. Vuelve a ponerse de moda esa palabra. Bueno, pero por eso se sacan de encima los bonos. Claro, valiente es un bono que dice, tal día te voy a pagar tanto. Si caen de valor, es porque el que tiene ese bono en la mano, piensa que ese pago no se va a poder hacer efectivo. Porque te incorporo un dato, que ayer nosotros lo mencionábamos, con lo que dijo el secretario de Finanza, Pedro Quirno. El tuit de, a última hora del domingo, diciendo, nosotros tenemos ya los pesos, vamos a comprar los dólares para pagar los intereses de los bonos que vencen en enero del 2025. Intereses, que es lo que te falta ahí. El capital. El capital, 2.200, 2.500 millones de dólares. Entonces, bueno, están en problemas. Están al horno. Y todo esto, como siempre decimos, en realidad es la contracara de lo más preocupante, que es la economía real. Y ayer en el INDEC dio a conocer números de activistas alada, que de nuevo, es como si estuviéramos en medio de una guerra, de una pandemia o de un gran desastre natural. Voy a lo que para mí es lo relevante. Lo que está pasando, nosotros hablábamos del dólar, porque es esta cuestión obsesiva y todo lo financiero. Pero mirás al costado, que es lo que pasa en la economía real, y es un desastre. Es una destrucción en la velocidad difícil de encontrar en la historia económica de los últimos 50 años. Es impresionante, voy a tirarte algunos numeritos, la utilización de la capacidad instalada por parte de la industria. ¿Qué significa? Tenés 100 máquinas, toda la industria. Bueno, ¿cuántos de que se está utilizando esa? Solamente el 56,8%. Pero entonces decís, bueno, y ese número, dame algún tipo de un indicador. Bueno, un año antes, 67,8%. Esto es lo que habla de la parálisis, de lo que está pasando cuando hablamos de industria de siderurgia, metalmecánica, insumo de la construcción, autos, cauchos, plástico, alimentos, todo eso. Bueno, ¿qué significa que no esté produciendo? Es que no quiere acumular stock. ¿Pero por qué? Porque el mercado local, el mercado doméstico, el del consumo, no te compra la mercadería. ¿Cuál es el escenario? Y que está tomada, y estuvimos hablando del mercado laboral, cuando pasa esto. ¿Qué es la perspectiva que uno puede observar cuando tenés la inestabilidad financiera, pero que tenés que la industria no está utilizando la maquinaria? El paso siguiente es el despido, incremento del desempleo, fragilidad del mercado laboral. Porque inicialmente la industria puede decir, bueno, hacemos suspensiones, adelantamos vacaciones, pero ¿cuál es el paso siguiente? Se está agotando el plazo de las suspensiones, directamente, sin que cambie, al contrario, por lo que estoy escuchando, se agrave. Con lo cual, si se hubiera mantenido en el mismo nivel de capacidad de la actividad, igual hubieran empezado los desfidos. Esto es lo que hace, también en el sentido de lo que dice Alfredo, es acelerar el proceso de desfidos. Y agrego un factor más, y Alfredo vos seguramente podrás explicarlo mejor, pero si vos tenés más de la mitad de las máquinas del país paradas, la posibilidad de que vengan inversiones se aleja, porque al principio no vas a tener que invertir. Con apretar un botón te alcanza. ¿Quién va a poner un mango en comprar una máquina nueva si está en la mitad parada? Claro, exactamente. Y hay en algunos sectores que es dramático. En el sector de la siderurgia, es difícil apagar un horno la siderurgia, porque tenés unos costos inmensos. La utilización de la capacidad instalada fue del 61,3%, pero el año anterior era 81,7%. 20 puntos, para dar una magnitud de lo que significa para la industria y para ese sector, que 20 puntos vos agarras. Es una catástrofe lo que está pasando en la economía real. ¿Cuál es alguna señal? Yo creo que si alguien me la encuentra, alguna señal, tanto en discurso como en medida, por parte de mi ley Caputo, vinculado con la economía real. Es cero. No hay nada. Hay totalmente desaprehensión sobre lo que está pasando en la economía real. Y vuelvo a repetirte, economía real, estamos hablando de números, estamos hablando de maquinaria. Esto después se ve en el mercado laboral, o sea, de los trabajadores. Después esto se ve en el consumo. ¿Y en el consumo qué significa? En lo que es todo después el comercio, el comercio de proximidad, digamos, lo que puede ser de supermercados, de comercio de los autoservicios mayoristas, de los comercios de los supermercados chinos, de todo. Entonces vos agarrás y ves los últimos números de consumo de Centia, y habla que en junio siguió cayendo un 12%, de dos dígitos. Es una espiral que no se detiene si no hay una decisión política de tenerlo, porque a menos consumo, menos producción, a menos producción, menos trabajo. El que pierde el trabajo no tiene plata para consumir, entonces vuelve a caer el consumo, hace que caiga la producción, hace que caiga el trabajo. Eso se interrumpe con un acto político, con una decisión política para fomentar el consumo, el trabajo y la producción. Lo que pasa es que va a ser difícil, porque explícame cómo van a ser las empresas, algunas, sobre todo las medianas y pequeñas, para mejorar salarios. En este contexto, se está, digamos, es un círculo, lo que es el círculo virtuoso de la economía real, se está convirtiendo en un círculo descendente. Vicio. Una espiral descendente. Exacto. Que al mismo tiempo tiene una segunda espiral descendente, que es la espiral descendente del ajuste, la caída de recaudación, y el hecho de que siempre necesitas ajustar un poco más, que es algo que describimos infinidad de veces, que vos has escrito al respecto, te has cansado de escribir. Y además... Entre esas dos espirales se están tirando para abajo el país. Todo. Y entonces la idea de que ya no se habla del rebote en B corta, algunos que quieren hablarlo como si fuese una pipa, otros sobre una U, yo lo que estoy viendo es que sigue la I. Sigue cayendo. Sigue la I. Sigue la I. En algún momento llegará a un piso. Será L. Claro, y será L. Pero por ahora sigue la I.